Incautaron tickets para Argentina-Panamá durante un Las Claves para identificar entradas falsas. En medio de un fuerte operativo para evitar reventa de entradas y que circulen los tickets falsos para el partido del jueves entre Argentina y Panamá. La policía de la ciudad logró actas a cinco hombres y una mujer y les incautó las entradas que estaban destinadas a ser vendidas en las cercanías del Estadio Monumental de Núñez. Un hecho insólito se dio en lo que fue la jornada de retiro de entradas para el partido de la selección cuando la policía porteña detuvo y le labró un acta contravencional a un hincha que se acercó al Monumental con un cartel que decía compro popular. El joven se hizo presente en el Monumental con dos amigos con la ilusión de conseguir una entrada. Sin embargo, al ver el cartel, fue advertido por los policías para que se retire del estadio. Ya que la reventa es un delito para quien lo incite, sea vendedor o comprador. Sin embargo, el joven mantuvo su postura y forzó a la policía a generar una evitable detención por parte de efectivos que se encontraban de civil y terminaron por labrarle el acta contravencional correspondiente. La obtención de la Copa del Mundo en Qatar provocó un pico de popularidad histórico esta selección que dirige Lionel Scaloni. El último jueves más de un millón y medio de personas hicieron la cola virtual para acceder a las cerca de 60.000 entradas que puso a la venta la empresa Deportique para el partido que se jugará en el Monumental. La operación se resolvió en poco más de dos horas, pero desde el lunes se vieron largas colas en la cancha de River donde comenzó la entrega de los tickets físicos para ingresar al partido del jueves. El resto de las entradas que completarán las más de 80.000 localidades con las que cuenta el renovado Monumental fueron tomadas por los acuerdos con empresas y también el protocolo para el partido amistoso del próximo jueves entre Argentina y Panamá en el Estadio Monumental. La Asociación del Fútbol Argentino incrementará los controles para la validación de tickets ante la gran cantidad de entradas falsas que están circulando. Dichos controles continuarán en Santiago del Estero el martes 28 de marzo, cuando Argentina reciba a Curacao, en el Estadio Madre de Ciudades. Con firmeza, la AFA advierte que el único canal oficial para la venta de entradas para los partidos de la selección argentina es a través de Deportique. En consecuencia, todas aquellas personas que adquieran entradas fuera del circuito legal se exponen a comprar tickets apócrifos.